La familia era conformada por tres integrantes y llegaron con toda la intención de mejorar su vida porque como todos ya saben, Redmahulandia es un país donde pagan muy bien. Ya instalados en la ciudad, el hijo fue inscrito en la escuela donde estudiaban Pepito y Jaimito. Las primeras semanas fueron una pesadilla para el más pequeño de los cabrón. Todos los compañeros se burlaban de su apellido y no tardaron en llamarlo así para todo. Oye cabrón, ¿no seas cabrón? ¿Qué tan difícil es el examen, cabrón? Al poco tiempo, el apellido del niño dejó de ser novedad entre los compañeros y todos se acostumbraron a llamarlo con naturalidad. Cierto día, llegó el inspector regional de escuelas de la ciudad a poner un examen oral. Muy bien niños, les pido que pongan mucha atención. El inspector viene a ponerles un examen oral para medir el nivel académico de la clase. Necesito y es muy importante que todos participen. Ansiosamente, el niño cabrón levantaba la mano para contestar todas las preguntas. Después de haber contestado muchas preguntas, el profesor quería darle oportunidad a los demás compañeros y empezó a decirle. Espérate cabrón, tú ya contestaste cabrón. Baja la mano cabrón, tú no cabrón. El inspector estaba confundido, pero no decía nada y continuaba con su examen oral. Y cabrón, como era muy inteligente, volvía a levantar la mano en cada pregunta del inspector. Y otra vez el maestro. Quédate quieto cabrón, tú no contestes cabrón. Basta cabrón, una más cabrón y te saco del salón. El inspector le dice enojado al maestro. Bueno, déjalo hablar. El cabrón eres tú. El chiste que acabamos de ver lo envió Marco Rivera. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Una madre es 21 años mayor que su hijo. Dentro de exactamente 6 años, la madre tendrá exactamente 5 veces la edad de su hijo. La pregunta es, ¿dónde está el padre? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana. Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.